¿Cómo están, guapetones? ¡Ay! ¿Qué haces si me ha venido a Shishi? ¡Hola, Gusto! El buen vos está echamelo de pilo aquí en directo. Oye, pero si se me ve... ¡Sí! ¡Sí se me ve! ¡Juan! ¡Ani-chan! ¡Evermudez! ¡Ahora! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Es verdad! Me hicieron otro video ya con mi pelo naranja. ¡No mames! ¿Cómo te sientes de ver tanto cringe, güey? Estoy loco. Estoy loco. Yo hice este video, ¿eh? Este video yo lo hice también. Así que no puedes decir que yo doy cringe tú también. Bueno, para los que no sepan quién es ella, su nombre es Mini Naranja y cuenta con 4.4 millones de seguidores. Me imagino lo que estaría pensando. ¡Ay, conductor! El chofer me iba viendo con que era así de él. Imagínate, miles de haters. ¡Tenían miles de visitas! ¡Vale, vale, vale, vale! Ella no me aparecía en mi para ti de TikTok. Y la verdad no sé qué pasó, pero ella me volvió a aparecer, güey. Hola. ¡Chingada madre! Me siento utilizado, güey. Pero no, mames, eso es cierto. Porque ahora el internet funciona así. Porque ahora las personas no se vuelven famosas por el buen contenido que hacen, sino por el cringe que causan en sus videos. ¿A poco no te les gustaba ser entretenido? ¿Sí me gustó? Me encantó el video. ¡Ja, ja! ¡Amor! ¡Pásame los chingles, por favor! ¡Y cuídame a los niños mientras voy al baño! ¡Me despido! ¡Los amo! ¡Hi! ¿Cómo están? ¡Espita! Tenemos a mi planta. Esta planta se llama Cupido. Hola, soy Cupido. X de DDD. Por si no lo sabían. Mi área de gusto de adulto independiente. ¡Con gustos! Bien de mentes. Mi silla es Omen, me la regaló. La base de datos de virus ha sido actualizada. Omen. Por acá ya estoy empezando una colección como de cajas. ¡Es una gran caja! Que me han regalado de regalos. Por este lado tenemos el área de props. Y acá tenemos mis mochilas. Que por cierto, me acabo de pedir otra mochila que ya me va a llegar. Se van a venir nuevos premios de naranja. Como videos dedicados. Como apagar el live. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Nuevos premios que se van a poder canjear con naranjas. Así que les recomiendo que vayan ahorrando. Vayan guardando esas naranjas. Porque se vienen cosas bastante interesantes. ¡Los amo! ¡Miren! ¡Acá hay otra mail! YouTube ya llegamos a 50.000 seguidores. No puedo creerlo. YouTube ya va creciendo. O sea, ¿vas a poder interactuar con tus manos con lo que ves en el Vision Pro? ¡Ay! ¡Yo quiero unos de esos! ¿Pero alguien sabe cuánto van a costar? ¡No mames, qué asco! ¡Oh! Ya me gustó más. ¡Ay, es tan grueso! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Yo no soy buena con esas películas, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Qué cosa más fea! ¡Ay, me encanta el mundo de Barbie! ¿No sienten que él está muy viejo? ¿Para ella? ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Mil besos! ¡Mil besitas! ¡Esta sí la quiero ver! ¿Estás hablando con una? Necesito una pluma de médico. No. ¿Y la cosa qué corta? No. ¡Ahí está! ¿Cómo están, guapetones? ¡Ay! ¿Qué haces en el menos xixi? Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte aseminado en un segundo. ¡Ay, esta grasa no se quita! ¡Mua ja 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 ja! Eso fue todo por hoy, chicos. Gracias por estar aquí. Pues me voy, chicos. ¡Los amo! ¿Cómo están? Les voy a dar un tip que les puede funcionar. Siempre que lleguen, saluden con algún modo especial, o sea, alguna frasecita. De esa manera, el streamer va a empezar a asociarlos así, con la frasecita. Con Rodrigo fue algo súper marcado lo de, empezó mi novela, o sea, ya sé qué es él. Ya sé qué es él. ¿Me regalarías un cafecito? No. ¡Con galleta! ¡Oh, no! Oigan, adivinen qué. Blizzard me acaba de regalar un código para que pruebe el Diablo 4. Estoy muy emocionada, así que estén atentos. Voy a estarlo streameando en Twitch. Miren, ahí están los naranjitas poniendo. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ah! Así que vénganse a Twitch muy pronto. Yo lo voy a estar streameando. ¡Ah! Estoy muy emocionada. ¡Gracias, Blizzard, por el regalo! ¡Te amo! ¿Cómo se llamaría el Michimimi? Mira, quiero que sea macho, que se llame Regan. Y Regan significa pequeño rey. Te compré un refresco de naranja. ¡De acuerdo! Por última vez, la naranjita no es un refresco de naranja. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? ¡Es un final y basta!